Música Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal El día de hoy les quiero mostrar lo que me mandó Yamara Liz Fui la ganadora de su sorteo que ella tenía Espero hacer este video no tan largo porque si son muchísimas cosas Y Yamara Liz, gracias por todo, me encantó todo, me muero por usarlo Por usar los glitters, por usar todo lo que me mandaste, me encantó Y bueno chicas, si les gustaría ver que fue lo que me gané, quédense viendo Y lo primero que saqué de la caja fue este como listoncito Viene como emplateado y tiene como perlitas También me mandó estas uñas o tips Se llaman Midnight Blue Y tienen como unas bolitas como blancas, parecen estrellitas Están muy bonitas Y me mandó estas tres Este que les muestro primero Yo ya lo he olido y huele muy bien Me encanta Y viene con su perfume y sus cremitas Y me mandó estos dos también También me encantó que me mandó estos envases Porque yo no los he encontrado en el dólar Ni en MyCost, ni en ningún lado Entonces me gusta porque aquí voy a poder guardar mi acrílico O mis mezclas Y sí Me gustan muchísimo Y también me mandó estos glitters Y como pueden ver ahí Viene un verde, un azul, un rojo Un dorado Un plateado Y uno como que viene entremezclado todos los colores Muy bonitos Y están muy bien para usarse en las mezclas que quiero hacer Entonces gracias Yamada También me mandó estos otros Y déjenme muevo esto un poquito Para que se los pueda mostrar un poco mejor Y estos vienen en morado, rosa Y como un verde azulado Y un plateado y azul Y están muy bonitos Y son hexis No estoy segura como se diga en español Perdónenme Y también me mandó estas bolitas Que vienen en verde Me parece que es un rojo o rosa Y azul y morado Y casi no tengo de estos Entonces voy a Me va a encantar usarlas en mis mezclas Y me moría por tener estos Es como un shimmer Que ustedes he visto que lo usan en las mezclas Y yo no los he podido conseguir En el dólar donde yo voy No hay Entonces yo sé que hay diferentes colores Pero no he podido conseguirlos Entonces gracias Yamada Liz por mandarme esto Porque realmente lo quería Porque le da como un tipo Como shimmer O como brillantina Creo que se llama Y se ve muy bonito También me mandó este de Wet n Wild Y es un polish de esos que te hacen la uña mate Y me mandó este aceitito de cutícula Y también me mandó estos dos Que son removedores de esmalte Ese era en fresa Y este en melón Y también me mandó estos otros glitters En color plateado Muy bonitos Y este amarillo Que es como un amarillo Neon Muy bonito Y también me mandó estos esmaltes Y yo no los he probado Entonces voy a tratar de Usarlos en algún Titorial o algo así Porque estos dos colores Se mirarían muy bonitos Juntos el rosa y el azul Y también me mandó este top coat Y me mandó este frasquito Que se me hace muy bonito Como para echar tu menómero Y me mandó estos Zorowski crystals Muy bonitos Y también me mandó Todas estas Washi tape No estoy segura Como se diga en español Pero este se siente Como si fuera trapito O algo así Como Se siente como diferente Y también me mandó este tape En azul Y este Este tiene Como glitter Y es verde Y este Anaranjado Y tiene como unas Bolitas O little dots Y me encantó Todo lo que me mandó Todavía hay Algunas otras cositas Me mandó Esta bolsita Y También me mandó Estas otras Y estas se me hacen Muy bonitas Porque Tienen como De zebra Y tiene un corazoncito Están muy bonitas Y estas que usamos Para echar nuestras mezclas Cuando hacemos Glitter swaps O cosas así Entonces Sé que todo Lo voy a usar Gracias Y Maraliz Y también En la cajita Venían Estas Como cucharitas De medir Y Ya ves que nosotros Si las usamos Como para medir Nuestro Mezclas Cuando estamos Haciendo glitter swaps También me mandó Este como pincel Que puedes usar Con el celular O la tableta Y también me mandó Estos dos Frasquitos Que yo he visto Que usan Este más grande Como para echar Su acrílico Cristalino Entonces Se me hace buena idea Y yo no había Comprado ninguno Y también adentro Viene este otro Más pequeño Que se me hace Como una Tipo Conchita O algo así No sé Porque como se abre Y se cierra Se me hizo súper curioso Y me encantó Y Si los voy a Poner aquí En mi mesita Donde tengo Mis cosas de Uñas Y también me mandó Estas Plumas O feathers Creo No sé Seguro si se llaman Así en español Y también me mandó Estas Como perlitas Y me mandó Estos dos Paquetes De cartas El primero Trae como la Torre y Fer Y me mandó Este Y se me hicieron Súper curiosos Las Little Owls Y me mandó Estos Este paquetito De Envelopes Y creía yo Que ya era todo Pero también me mandó Esta cajita Y les voy a hacer Un acercamiento Para que puedan Chequear bien Todo lo que Me echó aquí Oh my god Y son muchísimas Cositas Como pueden ver Ahí Yo creía Que ya había Terminado Pero no Chequen esto Me mandó Estos Corazoncitos Están bien Bonitos También Estos Que parecen Como unas Hojitas A mi se me hace Que son como Unas hojitas Azules O algo así No estoy segura Y me mandó Estas Que son como Unas Reditas Y tienen Como unos Diamantitos En medio Muy bonitos Estos otros Corazoncitos Como en morado Y son como Holographic Y estos Otros Corazoncitos En plateado Y estas Perlitas Muy bonitas Otros Corazoncitos Estos Como en verde Y unos Que son como Como una Naranjita O Cafecitos O algo así Como Copper Color Y estos Otros En rojo Estos Corazoncitos Me encantaron Porque son Como un Fuchsia Y tienen Como unas Diamantitos En medio Se ven Muy bonitos Estos Otros Corazoncitos Como en amarillo O anaranjado O algo así Otros Corazoncitos Son azules Y verdes Muy bonitos Muy bonitos Y estos Corazoncitos Se parecen A los Rositas Que les Vi Enseñado Esos También Están Bien Lindos Tienen También Los Diamantitos Esos Que les Digo En medio Y Me Mandó De estas Florecitas Están Como un Azulito Claro También Me Mandó Estos Corazoncitos En rosa Como un Fuchsia Muy bonitos Y En esta Bolsita Me Echó Un Poco De Todo Como pueden Ver Ahí Diferentes Colores Diferentes Tamaños Se Pasó Con Todo Lo Que Me Mandaste Te Pasaste Amiga Todo Lo Que Me Mandaste Me Encanto Sé Que Lo Voy A Usar O Si No Lo Uso Sé Que Hay Mal Lo Pueda Usar Mi Hermana Ella Le Encanto Todo Entonces Me Muero Por Usar Todos Los Glitters Que Me Mandaste También Me Mandaste Este Frasquito Pero Llegó Quebrado Entonces Yo Lo Que Hice Fue Que Lo Pegué Porque No Lo Quise Tirar Bueno Chicas Eso Fue Todo Gracias Llamar Alice Por Todo Lo Que Me Encanto Hermosa Chicas Si No Están Suscritas A Su Canal Por Favor Vayan Y Chequen Su Canal Ahí Hace Mezclas Hace Compritas Hace De Todo Un Poco Y Dejen La Saber Que Vienen De Mi Canal Para Que Si Sepa Que Una Al Otra Nos Estamos Ayudando Verdad Como Debe De Ser Y Bueno Chicas No Se Les Olvide De Comentar Suscribirse Y Denle Like A Este Video Si Les Gusto Y Yo Las Veo En El Próximo Video Bye Chau